El titular del Centro Nacional de Prevención del Delito enfatizó en crear una política de género con el fin de terminar con la violencia en mujeres. Por otra parte, anunció un recurso de 9 millones de pesos que destinará el Gobierno del Estado de Puebla para la difusión de teléfonos de llamadas anónimas para denuncia y atención inmediata. Este año, a través de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de Puebla destinará aproximadamente 9 millones de pesos simplemente para la difusión de los teléfonos para llamadas de emergencia y denuncia anónima, lo cual es manifestación absoluta del compromiso del Gobierno del Estado para apoyar a las mujeres. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.